Señoras y señores, por favor, un aplauso para el chileno que tiene la medalla de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. Con nosotros, Matías Fernández Cordero, lateral de Independiente del Valle. El chileno que acaba de ser campeón de la Copa Sudamericana. Bienvenido, Mati, querido. Un gran abrazo. Felicitaciones nuevamente por lo hecho. De verdad, un tremendo, tremendo orgullo para nosotros en lo personal. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo viviste este desafío de dar el salto desde Unión La Cacalera a Independiente del Valle? Llegar a ser titular y además lo de la Copa Sudamericana, que es hermoso. Me imagino que un sueño hecho realidad, Mati. ¿Cómo estás? Hola, hola. Gracias por los aplausos. La verdad es que hasta el día de hoy siento que todo ha sido muy, muy rápido. Demasiado rápido para poder analizar un poco. Porque apenas llegué me hicieron jugar, entonces fue todo muy rápido. Teníamos tres competencias, así que no me dio mucho como para ver realmente dónde estaba. Y tenía que rendir rápido, entonces no he disfrutado tanto como quisiera estar en un club así. Y en cuanto a la final, bueno, muchos sentimientos, la verdad. No sabría describirlos todos, pero imagínate que al minuto 80 yo ya estaba llorando. ¿En serio? Te lo juro. No sé si se ve en alguna imagen ahí, pero en el minuto 80, 85. Creo que fue justo en la expulsión de Costa, que era el central de Capitán. Yo ya estaba ahí llorando mal. Entonces fue muy emocionante desde todo. Quizás me hubiera gustado que hubiera habido más gente. Pero bueno, esos son otros. Mati, buenas noches. ¿Qué tal? Saludarte desde acá y felicitarte nuevamente por ese tremendo logro. Preguntarte uno siempre, bueno, ya cuando el equipo sale campeón, ustedes, al menos por su lado del cuadro, siempre se fueron perfilando. No sé si como seguro campeón, pero como uno de los más probables finalistas. ¿En qué momento se dan cuenta que el objetivo estaba muy cerca, que era muy probable que había que jugarse todas las fichas a la Copa Sudamericana? Yo creo que el partido que a mí me da como para pensar fue el de Táchira de vuelta. Ese fue un partido en el cual empezamos perdiendo, ¿verdad? Y en el cuarto de final empezamos perdiendo y fue difícil, fue difícil porque ellos se echaron atrás y nos subimos a dar vueltas, hicimos cuatro goles. Entonces ahí dije, estamos, estamos para. Era una prueba porque era un rival difícil. Nos había costado mucho allá, en su cancha. Y ahí como que el equipo se soltó. Pero también nos pasa que en la Liga no hacen cinco. Aucas, no hacen cinco o cero en un partido. Después de ese partido viene la seguidilla de varios ganados. Y yo dije que después de ese partido, no sé, fue un antes y un después en el equipo. Y sí me veía el candidato, sobre todo por el tema de la localidad. Teníamos aprehensiones por el tema de la final única. Pero el ser local, la altura, creo que da mucho. Da mucho, sobre todo por los equipos que no están acostumbrados. A mí me costó mucho acostumbrarme a lo que era la altura. 15 días más o menos, 15, 20 días más o menos me costó aclimatarme a lo que es la altura. Entonces es complicado venir y jugar y tratar de igualarnos. Porque a mí me pasó el primer partido que jugué en la altura que duré 70 minutos. No podía más. Entonces me imagino los equipos que no están acostumbrados y vienen a jugar en contra de nosotros. O sea, para ustedes fue una buena noticia medirse en semifinales con Melgar, porque también era altura. Claro, ese también fue algo para ver en qué estábamos, porque era un equipo que no iba a igualar en la altura. Sí. Entonces era... Había jugado súper bien en la fase de grupo, además. Sí, sí, ese era un equipo que venía fuerte. Aparte había... Para mí, con lo cual, era un gran... Uno de los grandes que podía dar que hablar en la Copa. Y si no, era internacional. Que para mí era uno también de los candidatos. Y obviamente justamente lo eliminó Melgar. Entonces... Era un equipo fuerte. Un equipo que obviamente se hace fuerte en su casa. Y también ese partido de la semifinal creo que nos dijo que estábamos para algo. Arturo. Bueno, Mati, primero felicitarte. Mucho gusto hablar contigo. Me pone muy feliz tu éxito allá, porque siempre es bueno que a los chilenos les vaya bien. Y la liga ecuatoriana... Nosotros no... En Chile no se conoce mucho, quizás. Obviamente lo que está haciendo el Independiente del Valle en términos internacionales. Hace rato que es bueno. Hace rato que es un proyecto que está dando que hablar en el continente. Yo te quiero preguntar por la decisión que tomaste. La mitad de temporada. Partir a un fútbol nuevo. ¿Cómo fue eso? Porque obviamente tuvo que ver con el tema del entrenador. De que Anselmi te llamó, me imagino. Pero también la decisión no es fácil, porque primero estabas en la mitad de la temporada. Y segundo, es una liga ecuatoriana que yo no sé cuántos antecedentes tenías tú y cuánto conocías del propio club. Bueno, apenas me contacta el profe, lo primero, no sé si lo hace con su queo o algo, pero me muestra las instalaciones de una. Y yo obviamente dije... Yo sabía del equipo, pero no sabía la magnitud de lo que era. Sabía que la liga ecuatoriana quizás, y él también me lo recalcó, que quizás no era una liga muy llamativa para ir a jugar. Pero yo me prometía que iba a ver torneos internacionales, que iba a jugar partidos importantes en Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Entonces, en ese momento yo le dije que sí. Estaba en un momento difícil porque estábamos peleando abajo con Calera. Entonces, yo también pensaba que quizás el equipo no me iba a dejar salir. Y yo también sentía en un momento de que no se iba a realizar la transferencia porque de una semana a otra pasaron desde que me contactó dos semanas más o menos. Y después de que me contactó a esas dos semanas no había pasado nada. Nada. Entonces dije, ya fue, fue algo que de repente hacen los clubes de preguntar o qué sé yo. Entonces, me enfoqué en lo que realmente iba a hacer, que era Copa Chile, estaba jugando a Copa Chile. Y iba a empezar el torneo en cuatro días. Nosotros jugábamos con la U, ¿no? Y me llaman un día martes, mi día miércoles, que estaba todo listo. Y yo me tuve que venir el día viernes. Así fue todo muy rápido. Yo obviamente quería venir, quería venir a, más que nada porque por una prueba personal quería hacerlo. Entonces, decidí venir y obviamente me he encontrado con cosas que digo, Chile es mucho mejor que en cuanto al nivel de cancha, en cuanto al nivel de arbitraje, en cuanto al nivel de, bueno, no hay más tampoco en todos los partidos acá. A los árbitros se les paga, por lo que yo he sabido y he preguntado, se les paga mal. El arbitraje es súper cuestionado todos los fines de semana. Las canchas no están en buenas condiciones, muchas de ellas no están en buenas condiciones. O sea, quitando los cuatro o cinco equipos que pelean siempre arriba. Los demás no cuidan las canchas, no se preocupan. Uno tiene que adaptar mucho el juego en canchas así. Y hay muchos equipos que sacan ventaja con el tema de las canchas. Pero también me he encontrado con otra realidad dentro de la institución que es algo que hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo de muchas cosas. De que los seres mayores vivan ahí en el complejo. Bueno, yo las primeras semanas me quedé en el complejo viviendo. ¿Ahí? Y me daban todo, o sea, no necesitaba nada. Más decidí irme a otro lugar porque me parecía una locura estar tres, cuatro meses dentro del complejo sin verme. O sea, y aparte que en la ciudad donde está el complejo es muy chica, entonces no hay mucho donde moverse ahí. Entonces me iba a volver loco estando en el complejo, pero es una locura que haya de todo. O sea, nosotros nos concentramos en el hotel y es como un hotel en el complejo. Nos alimentamos ahí, estamos ahí. Bueno, ahora hay una concentración ahora que no me tocó estar porque estoy más o menos... Me he golpeado. Pero claro, se concentran allá, se concentran en el club. Entonces yo no termino de sorprenderme con muchas cosas que pasan aquí. Sé que hay pocos clubes que tienen el nivel de lo que hay aquí en Independiente Valle. Entonces espero seguir sorprendiendo. Esa es la idea. O sea, no paro de encontrar cosas buenas en el club. Y la verdad es que lo hace, si no es el 100%, el 99.9% lo hace bien. Bueno. Matías, llegaste a una liga que tiene cuatro o cinco equipos muy importantes a nivel continental, no solamente local. Llegaste a una institución modelo en Sudamérica y que uno entiende que tiene, claro, sus fuertes en las inferiores, que tiene un modelo de búsqueda de jugadores bien particular. Donde el biotipo es muy importante y tu biotipo, mi sensación es que me calza mucho en el modelo Independiente Valle. ¿Qué buscaron en Matías Fernández Independiente Valle para darle una diferencia respecto de lo que habitualmente muestra el club? Yo sigo insistiendo de que yo no físicamente quizá, bueno, acá es demasiado físico. Uno se encuentra con puntero izquierdo, bueno, me toca mucho enfrentar a puntero izquierdo que realmente es solo una máquina. Y todos los fines de semana te toca a alguien que te va a encarar y que te va a mandar la pelota lo más lejos posible para correr. Y es impresionante, de verdad me ha llevado mucho en cuanto al tema físico y en cuanto al tema de que son muy rápidos. Pero yo creo que me he sabido adaptar bien en cuanto a, como se dice en buen chileno, a ser más vivo. Me pasa que corro antes que ellos, lo que les falta así es mucha concentración, son muy desconcentrados. Entonces trato de sacar ventaja en ese ámbito y creo que más el contacto es porque ellos necesitan jugadores extranjeros que vengan a potenciar la liga. Por lo que yo tengo entendido de, sí, por ejemplo en el equipo hay muchos extranjeros importantes y juegan, la mayoría juegan todos. Entonces ellos buscan ese tipo de jugadores que saben que ellos pueden potenciar al equipo y obviamente la liga, hay muchos argentinos en la liga. Entonces ellos buscan, saben que el futbolista ecuatoriano necesita de los extranjeros por el mismo hecho de que el argentino trabaja bien. Entonces claro, los combinan y generan un buen producto. O sea, los jugadores que salen de independiente del país se potencian mucho con los argentinos porque el argentino le enseña a trabajar. Le enseña a dedicarse realmente porque hay muchos futbolistas ecuatorianos que quizás es medio disperso, que le cuesta el tema del entrenamiento, que son un poquito dejados. Pero técnicamente y físicamente son unas máquinas. Entonces falta eso, ese que quizás el extranjero les puede dar. Y eso yo creo que durante estos años le ha dado mucho nivel a lo que es la liga ecuatoriana. Si bien Bahía no es una de las renombre, pero para mí la próxima a estar en el top 3 detrás de Brasil, si es que no lo está allá, detrás de Brasil y detrás de Argentina, yo creo que para mí es una de las que va a dar que hablar en mucho tiempo arreglando un par de cosas. Como lo que te decía, el tema del arbitraje, el tema de las canchas, yo creo que si realmente se preocuparan de eso, la liga estaría en un grandísimo nivel. Yo siento que está porque en los últimos años, perdón, muy breve, que está el caso de Intercantiente del Valle, que está el caso de La Liga, que está el caso de Barcelona. O sea, son tres equipos que en los últimos cinco o seis años siempre están en semi, en cuarto. ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto es, bueno, yo creo que la mayor parte del trabajo se lo lleva Independiente del Valle, porque prácticamente creo que más de la mitad de los que van al Mundial de la Selección Ecuatoriana son Independiente del Valle, o han salido de acá. Entonces, siento que ha marcado como un precedente Independiente del Valle en cuanto a sacar muchos jugadores. Y como te digo, potenciarlos con extranjeros. Yo creo que esa ha sido la clave de la liga. Hay equipos muy, bueno, Independiente del Valle no es tan grande, no es grande aquí dentro del medio. Pero siento que los equipos aquí, por lo menos aquí, compiten bien internacionalmente. Tienen esa confianza de que pueden ganar. Tienen esa mentalidad de que internacionalmente están bien y que pueden competirle a cualquiera. Esa es mi sensación. Creo que de mentalidad y de posibilidades de ganar, yo creo que esta liga, o esos equipos que siempre compiten, están siempre en buen nivel por el tema de que internacionalmente se ven bien. Mati, dos consultas. Una, ¿te acomoda más jugar de carrilero en esta línea de 5 o de lateral volante con tres defensores atrás? ¿Y cuál crees que es la gran diferencia cuando te toca jugar de lateral derecho en línea de 4? Pensando en que estás en la órbita de Berizo y que también juegas con línea de 4. Bueno, a mí, en lo personal, me acomoda mucho jugar con línea de 3 y yo de lateral volante. Siento que, bueno, me tocó jugar en Wander también, cuando ascendimos me tocó jugar también por ahí. En Calera también he jugado ahí. Entonces creo que esa es la posición que más me acomoda porque te da más libertad. Te da más libertad de moverte, de llegar, de volver. Quizás no es tanto el trabajo que se hace tanto defensivo. En cuanto a una línea de 4, obviamente uno se tiene que preocupar más que si el otro lateral pasa, uno se tiene que quedar. Entonces, claro, jugar con línea de 3 son los dos laterales los que van. Quizás te da menos preocupación en jugar con línea de 5, pero obviamente se hace mucho más recorrido. Hay que estar mejor físicamente, es lo que yo creo. Pero por lo menos a mí he jugado las dos posiciones y no me incomodaría jugar tampoco de lateral. O sea, es cosa de... Bueno, si bien he jugado harto de lateral volante, entonces debería empezar a acomodarme a jugar de lateral a lateral. Llegó el rumor de Berizzo, ¿cierto? Que tenía un par de laterales en la mira, Guillermo Soto, tú, llamó a Juan Delgado ya. La verdad es que a mí no me ha llegado nada. No sé si al club o algo, pero personalmente a mí no se me ha dicho nada, ni comunicado nada. Y personalmente tampoco me han comunicado nada. Ahora, Mati, hay que decirle que tu paso en su momento de la calera independiente del Valle pasó algo desapercibido quizás acá en el fútbol chileno. Nos tocó hablarlo con los muchachos en varios programas de lo que está haciendo el Guille en Argentina y lo que estás haciendo tú. Como que no se le pone mucha atención y esto parecerá en La Roja. O sea, me pareciera que en Juan Pinturano lo están viendo. ¿Crees que después de lo que lograste ahora con la Copa Sudamericana estás diciéndole loco ya? ¿Me toca a mí? ¿Te imaginas el llamado ahora para la próxima fecha FIFA a la selección? Yo creo que más pasa desapercibido por el tema de las ligas que, bueno, la gente en Chile está acostumbrada a ver a Alexi, a Arturo Fando en Europa. Y bueno, a tantos más. Entonces, claro, que uno juegue en una liga un poco más baja y obviamente entiendo que pasa un poco más desapercibido. Y en cuanto al presente, me ilusiono obviamente. No puedo negar que me ilusiono con el tema de la selección. Pero con los pies sobre la tierra, o sea, estoy súper tranquilo trabajando, que creo que es lo más importante. Y si tiene que llegar, obviamente lo voy a aceptar de la mejor forma. Espero y trabajo para eso. Yo creo que todo deportista o todo futbolista, lo máximo que te puede pasar es representar a tu país. Y yo creo que estoy listo para competir. De ahí a que, a llamar una situación no lo voy a hacer y obviamente no respeto a las personas que toman las decisiones. Pero obviamente estoy preparado para competir. Sería lindo que se me diera y es una oportunidad que he estado buscando y obviamente voy a seguir buscando. Mati, te quiero preguntar por tu situación contactual. Porque hace un rato nos comentabas cómo se dio todo este traspaso. Pero me gustaría saber en qué figura estás. Estás a préstamo, tienes contrato, hasta cuándo. Y en base a lo mismo en la selección, para ti seguir en Independiente del Valle es la vitrina que necesitas para llegar a ganarte el puesto en La Roja. O quizás buscarías, por ejemplo, salir a otra liga. O buscar una nueva experiencia quizás en un grande de Chile. ¿Cómo te imaginas tu futuro y cuál es la situación? Bueno, mi situación contractual aquí me compraron el 50% del pase por un contrato de tres años y medio. O sea, me quedan, se termina la temporada ahora y me quedan tres años más. Pero obviamente no descarto alguna opción de irme a una mejor vitrina. Eso yo creo que no se descarta porque sería estancarme. Bueno, siempre apuesto a, y siempre digo que se puede dar un poco más. Siempre pienso que se puede estar en un mejor lugar. Y obviamente uno trabaja para estar en cada mejor. O sea, yo siempre digo que quiero seguir escalando. No me quiero quedar con lo que logré. No me quiero quedar con el título de la Copa. Estamos peleando la Liga, estamos peleando la Copa Ecuador. Así que quiero seguir peleando cosas. Eso, pensando obviamente en una recopa, una futura recopa, en una futura fase de grupos de Copa Libertadores. Entonces, me queda todavía en el club. Si es que llevo alguna oferta tentadora, obviamente se pensará en su momento. Y eso, más que nada eso. Pancho, dame un segundito porque nos llegaron dos aportes. Uno de quién fuera con la LES. Así se llama la gente que nos escribe, Matín Traylor. Pero no puso texto. Así que un gran abrazo para quién fuera con la LES. Y segundo, Mati, y tiene una pregunta de Marcos Saldaño. No, si 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 no. Que dice, saludo Mati, ¿en qué liga de Europa te gustaría jugar? El sueño, el sueño, el sueño. Sí, la liga inglesa. Me encantaría. Yo creo que la mayoría piensa lo mismo que una liga muy competitiva en el equipo que uno esté. Entonces, y aparte la sigo harto, así que... En general, bueno, en general sigo harto fútbol, pero... Y aquí en Sudamérica me gustaría la brasileña. Uh, Mati, te tengo una pregunta. Justo te iba a hacer... ¡Es el pancho, hombre! Pero es cortito, es que era lo que venía preguntando Arturo. Bueno, tu relación con Boyboda, ¿cómo terminó? Porque, bueno, jugaste harto con él, como... No, no, casi 30 partidos. No, alcanzó, hombre. No, pues si Boyboda fue el 2020, me... ¡Ah, qué tiempo, güey! Marco Giuseppe, llegó Marco Giuseppe. ¡Vámonos, güey! ¡Cacho, Pancho, que este güey te interrumpió! Siempre hemos tenido este problema con este güey tan mentiguoso, el conche de su madre, güey. ¡Ay, Dios santo, güey! ¡Mentiguoso, desinformado, güey! Pero, güey. A Cali, a Cali, a Chubo. Marco Giuseppe y Paco, ¿no? Sí. Marco Giuseppe. Sí, 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 sí. Marco Giuseppe. Pancho. Y Paco, que es uno de los debidos y los del flaco. Oye, no, 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 yo solamente le quería comentar, más que preguntar, porque yo... Yo trabajé con un güey que era... Me hacía el premio de la gloria, güey, de las metas, que era Bombagé. Y me encanta escuchar a un futbolista chileno que... No se conforme, compadre, con ser campeón de la Sudamericana. Que diga, yo quiero más, güey, un puta, quiero ir a otro lado, quiero crecer. Cualquiera que es campeón de la Sudamericana dice, acá me quedo tranquilo y vos decís, me quiero estancar. Y para mí esa güey, compadre, es un discurso que me cuesta tanto escuchar acá en Chile. Yo de verdad te felicito. No, desde que en fuego siempre, desde que me tocó estar en la banca, que me tocó estar en Vander, me tocó estar en Calera, siempre he pensado en algo más. Por más que me fuera bien, que me fuera mal, que me fuera más o menos, que estuviera jugando, que no estuviera jugando, lesionado, no lesionado. Para mí siempre mi discurso fue que en algún momento me ha llegado una oportunidad, en algún momento voy a estar en un lugar mejor y voy a seguir escalando. Entonces, por más que pase que esté en un equipo o en otro, siempre voy a pensar en algo más. Siempre, es como mi lema de mi vida, es siempre pensar en algo más. Y creo que estancarme sería ser, no seguir con ese legado que tengo. Así que no me quiero estancar y obviamente espero y estoy trabajando para eso, para conseguir cosas más importantes. Está bien, Mati. Sigue así, sigue así. Ahora me interrumpí a mí. Perdón, me interrumpí. Ahora, ocupo mi comodín de la pregunta. Y te tocó, bueno, ahí vamos al otro día, imágenes de gente en el estadio con la camiseta de Wander, después que echamos que eran parientes tuyos. Te tocó ser formado en el club, jugar ahí, te tocó un descenso, ganar una Copa Chile. ¿Conoces el análisis del camino recorrido? ¿Cuál es el balance que haces de tu carrera? Hoy, me criticaron mucho por las declaraciones que hice después del partido. Por el tema de que saqué a Calera y no a Wander. Pero fue en un momento en el que dije que daba gracias a Calera por haberme dejado venir a Independiente del Valle. Y obviamente mi saludo fue más por el tema de que dejé muchos amigos en Calera. Hice un grupo muy lindo y lo dejé a mitad de camino. Entonces era obvio que tenía que nombrarlo. Y mucha gente de Wander se molestó. Pero yo no me olvido de dónde salí. Yo soy hincha del club. Y siempre trato de ver los partidos. Siempre estoy informado de lo que pasa. Y bueno, si tengo que hacer un resumen de lo que ha sido mi carrera. Siempre pienso y me pongo a pensar obviamente en lo que he hecho. Y creo que, aunque han sido pasitos cortos, siempre he ido en alza. Bueno, me tocó descender obviamente. Que es algo que quizás a un futbolista en lo que te puede pasar. Pero me tocó descender también. Entonces me tocó lo feo y también lo lindo. Me tocó jugar Copa Chile, que también me tocó ganarla. Entonces he hecho cosas. Tampoco creo que no haya hecho nada. De repente se me criticaba por no dejar el huella en el club. Y siento que ganar una Copa Chile y ascender con el club creo que... Y aparte me quedé un año más para dejarlo en primera. O sea, para mí sí, sí, mi paso por Wander fue importante. Me sirvió para crecer mucho. Y en cuanto al seguimiento, me fui a Calera a jugar Copa Libertadores. Que creo que fue un paso importante. No me había tocado. O sea, jugué de fase previa. Por el tema de salir campeón de Copa Chile. Pero una fase de grupos contra Vélez, contra Flamengo, contra Liga de Quito. Creo que fue una experiencia enorme. Obviamente no nos fue bien. Porque estábamos dimensionando mucha diferencia. Aún así fuimos el único equipo que le empató a Flamengo en esa edición. Oye, verdad. Pero creo que todo lo que he hecho he ido escalando. Empecé un poquito. Y yo creo que ese es lo que decía recién. O sea, de no estancarme. He ido subiendo de a poquito, obviamente. Ahora di un paso mucho más grande. Que creo que fue muy rápido y fue muy repentino. La verdad que no esperaba estar diciendo que soy campeón de Sudamericana hasta hace tres meses. Pero eso, siento que se vienen cosas importantes. Que el resumen de mi carrera es ir escalando de a poco. Y creo que ahora se pegó un pequeño salto. Pero eso, es lo mismo que espero para mi futuro, que es seguir escalando.